¡Vámonos! ¡México, Puebla! ¡Pero Tejala pa' Veracruz! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós! 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 ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Pu, pu! ¡Va la maquinita echando humo de algodón! ¡Pu, pu! ¡Pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu! Todos los muñecos se marcharon de excursión Y desde las ventanillas por los campos pueden ver A los toros y vaquillas ocupados en comer ¡Pu, pu, pu, pu! Mientras tiene cuerda el trencito va muy bien Medio maravilloso Newryn Newryn Nueva El Yendo a todo en escape en las curvas brinca el tren Es un pipisape por lo fuerte del vaivén Entre el grupo de muñecos anda loco el inspector Pues ninguno trae boleto, van de gorra y el montón Es el fin del viaje al llegar a la estación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!